funcionario, funcionario, funcionario ahora, uno apoyó, cambie dos, ahí se complica un poco la parte de acoplar tronco y pierna para el necesario en ocasiones ok alto ahora uno al lado tomamos dos grupos las chicas primero luego ejercicio con desplazamiento hay variedad en el juego siguen unos cuantos los colombianos han agarrado videos los ecuatorianos han agarrado videos hasta endebrando si, si, si si, si enseñanza de la técnica de ejecución de las marchas deportivas decíamos allá, allá de lo global a la parte de lo muscular alguien puede decir no, me parece que no es parte de lo global de lo particular de lo global pero el niño tiene que tener una idea de lo joven de que se trata y despues empece a tratar si del actuacionario al humor entonces dijimos que talón primero vamos a trabajar vamos a trabajar hasta la hasta la balera si y de derecho marchando por la linea recta solo talón primero talón 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 siempre siento con tensión de rodillas se puede hacer solo una tensión de rodillas y va aquí y y y